Mamá Chentica En aquel instante que me dio nacer Solo tres letras ella aprendió Pero con eso sobresalió Eso no importa como lo diga Por el buen camino mi santa madre siempre me guió No sonaron las manos, me dijo mi vieja ayer No sonaron las manos, eran los aplausos, llegué a comprender Claro que te entiendo Que siendo tan puro el amor sublime que brinda tu ser Porque sé que sonaron en aquel instante que me dio nacer No sonaron las manos, me dijo mi vieja ayer No sonaron las manos, eran los aplausos, llegué a comprender Claro que te entiendo Que siendo tan puro el amor sublime que brinda tu ser Porque sé que sonaron en aquel instante que me dio nacer A sus noventa, claro cambio Sé que su cuerpo la anguineció Con sus achaques que son normales Ella me recibe con un abrazo de bendición No sonaron las manos, me dijo mi vieja ayer No sonaron las manos, eran los aplausos, llegué a comprender Claro que te entiendo Que siendo tan puro el amor sublime que brinda tu ser Porque sé que sonaron en aquel instante que me dio nacer No sonaron las manos, eran los aplausos, llegué a comprender Claro que te entiendo que siendo tan puro el amor sublime que brinda tu ser Porque sé que sonaron en aquel instante que me dio nacer Mi madre, María Soto Su diccionario es un folclor tan exquisito cual una flor Desde su vientre ella me ha arrullado Ella me ha brindado todo el cariño y todo su amor No sonaron, no sonaron las manos, me dijo mi vieja ayer No sonaron las manos, eran los aplausos, llegué a comprender Claro que te entiendo Que siendo tan puro el amor sublime que brinda tu ser Porque sé que sonaron en aquel instante que me dio nacer No sonaron las manos, eran los aplausos, llegué a comprender Claro que te entiendo que siendo tan puro el amor sublime que brinda tu ser Porque sé que sonaron en aquel instante que me dio nacer ¡Vamos! ¡G차� ¡Gracias! 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 Gracias.